Una medida de hecho decretado por las Fuerzas Vivas de Sucumbíos llevó a la mesa de negociaciones al gobierno que envió a un grupo de ministros y funcionarios para llegar a un acuerdo frente a las demandas de esa provincia noramazónica que se centran en especial en la creación del reglamento de la ley amazónica, mejoramiento de la vía que los conecta con Quito y la creación de una universidad estatal. Hasta el 15 de septiembre del año 2019 se socializará en la ciudad de Nueva Loja el reglamento a la ley orgánica de desarrollo fronterizo. Hasta el 30 de septiembre del año 2019 será publicado este reglamento en el registro oficial. Al final se selló un compromiso que deberá cumplirse a un plazo de 120 días. Vía interoceánica Puente Lumbaki, Julio Andrade. Desde el día de hoy ingresa maquinaria pesada del Ministerio de Transporte para habilitar y dar mantenimiento adecuado a esta vía con un presupuesto designado ya de 10 millones de dólares por la situación de emergencia. Sin embargo, la controversia surgió cuando en un medio de comunicación en Lago Agrio, el gobernador de Nápoles Hurtado respondió con expresiones no adecuadas a sus coterráneos. Las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar. Que se retracten sus palabras y que pida unas disculpas, porque la ciudadanía no tiene que ser tildada de esa manera. Recuerde que la ciudadanía puso al presidente, recuerde que la ciudadanía paga sus impuestos, recuerde que de la quida de la masonía sale el petróleo. Entre las competencias del Consejo de Planificación, conste establecer mecanismos para la habilitación de una oficina de CERCOV en esta provincia de la Amazonía. De esta disposición transitoria décima cuarta de la ley amazónica para que las empresas privadas, públicas y mixtas, fijen su domicilio tributario en la provincia de Sucumbíos dentro del plazo de 30 días. Los plazos están establecidos. El reloj comenzó a correr. Las respuestas gubernamentales son contrarreloj. La medida de hecho de la provincia amazónica está en suspenso hasta evaluar el cumplimiento de los acuerdos vigentes. Ali TV, tu televisión amazónica.